¿Qué hubo? ¿Cómo están? Son más de las 10 de la noche Pero era necesario grabar Y lo más importante preguntarnos ¿Cómo el ser humano puede permitir que suceda esto? Yo mismo me fui a la zona para ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo Y era doloroso ver tantos animales que su hábitat estaba destrozándose También ya me imagino la cantidad de niños con enfermedades respiratorias porque el humo es letal y cuando es uno que viene de la hoja de pino es muy fuerte Excelente la labor de la brigada del ejército de toda la comunidad que se ha arropado para acabar con el incendio pero nosotros mismos tenemos que trabajar para que estas cosas no se den porque una de las cosas más bonitas que tiene de pinto son sus pinares su clima excelente esa paz que hay ahí no se puede respirar chicos miren acá todavía hay fuego todavía hay fuego hay fuego en estos lados muchachos no se si pueden ver aquí hay demasiado fuego no se si pueden ver todavía muchachos pero esto está caliente pareciera que andamos en un volcán que no anduviéramos en un cerro esto parece un volcán muchachos da pesar da pesar como se destruye la madre naturaleza miren gente lo que nos hemos ganado lo que nos hemos ganado gente espero que compartan muchachos porque la idea es que miren todo lo que había en el mundo como se estaba destruyendo y que tal vez esa es una manera de que cale en cada uno de nosotros para que podamos llevar ese mensaje y que tratemos de que nuestra Nicaragua siempre sea tan bella que por eso muchos turistas nos vienen a visitar porque conservamos muchas riquezas naturales no seamos envidiosos con las generaciones futuras y dejémosle ese pequeño rastro de lo de lo bonito que tenemos que no seamos